hola familia supernova como están bienvenidos bienvenidas a mi canal esto es supernova tarota en español mi nombre es flor vamos a hacer un interactivo donde vamos a preguntar por tu persona especial para esta segunda quincena de diciembre que siente que piensa y qué es lo que va a ser tenemos estos dos de ex dos opciones el de cosas en y el viceversa o tenés la opción para elegir la estrellita azul o bueno el caracol de cristal yo voy a empezar con la opción número 1 si quieres puedes pausar el vídeo y tomarte el tiempo que quieras para elegir la opción no voy a poder sacar muchas cartas porque como verán estoy acá en la playa y se vuelan así que vamos a hacer lo posible de sacar las máximas que se puedan bueno ahí ya se vuelve vamos a seguir el vídeo vamos a seguirlo sin problema opción número una estrella azul tarot hoyo zen que siente que piensa que hará tu persona especial para la segunda quincena de diciembre vamos a sacar la gente voy a poner así para que queden ahí enganchaditas bueno voy hablando ya la primera columna en lo que va saliendo se nota que es probable que sea una situación de expareja donde bueno claramente acá están pasando por una etapa donde creo que pensando que se puede hacer para que la cosa camine si es esta lectura es mucha energía de expareja o quizás una expareja que regresó hace poco también bien bueno ya saben que las cartas o yo sean para los que estudian tarot conmigo son muy espirituales muy energía y lo que dice que estas cartas muy de manera directa es como ir de manera despacio como bajar un cambio creo que para esta quincena esta persona que es lo que siente y siente las ganas de realmente entender cómo en encaminar la relación y bueno claramente se ve acá una evolución en lo que es esa persona especial porque por ejemplo la carta de la comparación habla mucho sobre la situación que está viviendo ahora como quizás la podría haber cambiado en su momento en fin no sé qué situación se vivió pero se ve acá que esa situación hizo que se tomaran decisiones que en este momento esta persona las está lamentando claramente y también si si es una expareja que ya regresó acá se ve como mucha ilusión sobre el que las cosas se den bien o es el anhelo de esa persona también también lo que se ve es que se trata de llegar a un punto siempre en el camino correcto es como bueno no sé si hubo infidelidad o alguna de esas situaciones no sería el caso de esta lectura no estaría enfocado en eso sino más que nada en las situaciones en las cuales no se pudieron llegar a un entendimiento a la última parte de la lectura habla mucho sobre soltar en viejas costumbres o viejos pensamientos o soltar pensamientos que uno tiene ya desde hace mucho tiempo como erradicar cosas que no sirven que no suman y bueno la última carta de para esta quincena lo que dice es sobre lo simple y lo ordinario que que puede ser una situación independientemente de no sé de la economía que tengas o de la vida que tengas que puedes realmente encararla de una manera simple y ordinaria sin tanto exterior si estás preguntando por una persona que estás conociendo hace poco creo que es como que esta persona viene ya de una situación de dolor y está tratando de soltar bueno ese dolor va a poder encarar una relación nueva y bueno se ve que esta persona tiene esa energía está en esta quincena y qué otra opción podría ser expareja alguien que estás conociendo bueno no solteros es un vídeo aparte pero en fin lo relacionado a tu persona especial la energía principal para esta quincena es mucho de cambiar quizás hasta la manera de pensar un poco abrirse de mente bueno son cartas muy espirituales así que mi respuesta van a ser totalmente reflexivas en esta carta en especial lo que más se entiende o se da a entender es que dejar fluirse hacia adentro con la energía de elemento agua y realmente digamos conectar con lo que uno quiere para su vida no es es lo que uno quiere para su vida la situación que está viviendo podría decir es bueno opción número uno está bastante copada ya así me parece vamos con la opción número 2 segunda quincena de diciembre bueno antes de empezar con la opción número 2 quiero invitarte que te suscribas a mi canal supernova tarot en español que actives la campanita de notificaciones así youtube te avisa cada vez que subo un vídeo y que compartas a tus amigos y amigas para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu like también seguirme en mis redes sociales como facebook en mi fan page supernova tarot o también por el instagram supernova y un bajo tarot la opción número 2 estrella azul que siente que piensa que ahora tu persona especial a las cartas también para los que estudian tarot conmigo ya saben que este método piramidal es muy bueno muy flama vamos a ver qué energía tiene tu persona especial para esta segunda quincena de diciembre saben que estas cartas viceversa son una mezcla de las raiders y las egipcias así que va a haber mucho simbolismo egipcio necesito que gracias bueno no importa cómo hayan salido que las vamos a leer de las dos maneras ahora me están entregando peso para las cartas vamos a levantar no suma este método así la sacamos directo del mazo esta la dejamos y dejamos bueno opción número 2 que me dicen las cartas bien bueno así como en un pantallazo se ve acá una situación mea triste digamos como de dolor o sea pase de un duelo hay un duelo así que ese duelo claramente habla de bueno una persona que se fue hace poco de tu vida bueno la parte en la primera hilera habla mucho sobre digamos las situaciones que no no se esclarece no las cosas que no se explican y bueno en fin ahora mucho sobre mucha gente involucrada y acá no sé si son familiares o qué sé yo gente que está ahí como metiendo y metiendo cosas si es una expareja se ve para esta quincena la energía de que están transitando la separación recontra sale y hay muchas dudas hay muchas lunas y ya saben que las lunas en el tarot son como lo que no se ve lo que está oculto lo del lado oculto de la luna la parte que no se sabe lo que no sé qué situación habrá vivido con esta persona pero si esto es pareja se ve que está con esa energía de bueno de esta culpa y bueno si es alguien que estás conociendo la energía es rara no sé no no se ve como una persona quizás muy frontal que siente que piensa y que va a ser esa persona tiene interés con vos está súper claro hay muchas cartas de interés pero no se ve una conexión emocional y si ese alguien que está saliendo ahora o que estás conociendo también se dé mucha desconfianza por una de las partes esa energía de esta quincena segunda quincena de diciembre bueno a ver algo positivo vamos a empezar a hablar sale la carta la estrella y es una carta que habla sobre la fe y la esperanza de que se concrete algo lindo y como la lucha y lo conseguido y ya bueno decir todo lo que se batalló fue para ganar la guerra así que bueno esta es una carta muy importante o sea como decir bueno se pasó por toda una situación quizás no muy buena pero se llegó al fin que era la estabilidad y después también me sale de la carta del juicio que es la de regreso de los ex así que en esta opción hay también mucha probabilidad de que los ex aparezcan más que nada para esta quincena qué más puedo decir opción número 2 bueno en la carta del loco ya saben para los estudian tarot conmigo que es una carta de tirarse a la pileta o sea de bueno vamos para adelante y salieron las dos juntas o sea la fe y el y el animarse y el volver a empezar y es como bueno claramente habla sobre qué se logró sortear todos los problemas que tenías con esa persona por lo menos por esta quincena como para hacer un poco más positiva pero en fin son cortas lindas hay muchos arcanos mayores todos juntos salieron y hablan sobre eso sobre acá sobre la unión de dos personas que no se brillan cuando están juntas en fin buena opción 2 espero que hayas conectado dejame en los comentarios si no se te sirvió si conectaste mientras que sea con respeto está todo bien si todavía no te suscribiste a mi canal hacer ahora activa campanita dame tu apoyo con tu super like espero que te guste este vídeo que está haciendo desde la playa vamos a hacer unos cuantos vídeos para que también puedan conectar con con este lugar que tengo tantas ganas de de entregarles materiales de acá así que bueno conecten relajen y les mando un beso enorme y un abrazo y que tengan un lindo día hasta luego